Desde el año 2022 se han venido instalando reductores de velocidad a lo largo y ancho de Barranca Bermeja. Esta acción ha generado opiniones divididas entre ciudadanos que por un lado apoyan la implementación de estas medidas en aras a reducir la velocidad de los conductores y por consiguiente los índices de accidentalidad. Por otro lado, los que no ven con buenos ojos la instalación de estas líneas de concreto, argumentando que generan caos vehicular y deterioro prematuro en los vehículos. La presencia de los reductores se ha hecho tan visible que en el barrio Buenavista, un grupo de personas desconocidas tomaron vías de hecho y destruyeron parte de dos de los cuatro reductores que se encuentran en la entrada a este barrio de la Comuna 4. En las noticias se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades de tránsito para dar respuesta y aclaración a los ciudadanos el motivo de esta medida para la movilidad que ha despertado opiniones divididas en el puerto petrolero.